Buenos días, Humberto. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes bienvenidos a este diplomado en pensamiento crítico electoral. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández y el día de hoy me acompaña en la moderación y soporte técnico el licenciado Cristian Yavin Medina, que está apoyando esta mañana en esta sesión. Hoy vamos a hablar sobre un tema que podría parecer misterioso y algunos dirían que eso no existe del pensamiento crítico jurisdiccional. Y dicen que no existe porque la verdad es que creo que es un gran desconocimiento de la calidad de la judicatura. Pero bueno, vamos a comenzar la sesión haciendo tal vez un recuento de algunos aspectos y entraremos en el análisis. Ya la semana que entra veremos casos concretos sobre cómo es que se da propiamente en esta operación. Y revisaremos, ahora sí que estando en el tribunal electoral, pues tenemos varios casos. Es como un gran laboratorio donde podemos percatarnos de estas formas operativas. Sobre el pensamiento crítico, sobre el pensamiento jurídico, pues se ha escrito algo. No, no en nuestro país, pero sí se ha escrito bastante ya sobre el pensamiento crítico. Y sobre el pensamiento crítico en el campo del derecho, pues hay mucho, mucho en los años 50, en los años 60, que se ha escrito y quiero mostrarles. Voy a compartir con ustedes esta pantalla. Lo que ven ustedes aquí es una revista que salió en los años 50, a finales de los años 50. Es una revista que se llama Jurimetrics Journal. Y la dirigió un profesor de la Universidad de Michigan que se llamó Lehman Allen, de 1959. Esta revista Jurimetrics en su primera época no se llamó como tal Jurimetrics, sino que se llamó Modern Users of Logic in Law, M-U-L-L. Y no era una revista así tan elegante como las que salen del Instituto de Investigaciones Jurídicas o las que editan las universidades privadas que tienen unas, ya parecen ediciones de Tirant, LeBlanc, sino que eran prácticamente fotocopias. Eran publicaciones, pues se pensaba que no iba a haber tanta difusión sobre ellas, pero se conservan estas revistas y se han reeditado ahora sí en una forma mucho más elegante. Lehman Allen creó esta revista. Él es un investigador de la Universidad de Michigan. Digo, de Michigan. Y él pertenece a una de las comisiones sobre investigación. Bueno, pertenece a la comisión de investigación de la American Bar Association, de la Barra Americana de Abogados, que en los años cincuenta decide hacer unas indagaciones y buscar metodología, diríamos, diagramática, o metodología... Por diagramática me refiero a que se puede diagramar el proceso de pensamiento jurídico. Es decir, cómo piensan los abogados y los jueces y las juezas de una manera metodológica. Y pensaban que el secreto estaba en la lógica, que había que aprender lógica. Hoy sabemos que esto de en parte sí es cierto, pero la lógica es un instrumento de verificación. No es tanto un instrumento de resolución de problemas. Puede ayudar a formalizar planteamientos y visualizarlos. Pero no necesariamente quiere decir que se puedan resolver de una manera metodológica exacta. Esto es una cosa que Lehman Allen descubre después de siete años de números de Mull, de Dr. Mull and Justice of Logic and Law, en la que se plantean estudios, bueno, se hacen estudios, estudios muy serios, no cebollazos. O sea, ven casos concretos, casos que llegan a la corte, casos que llegan a tribunales en Estados Unidos y revisan qué es, cómo es que se resuelven esos asuntos. Y ven si la lógica se aplica o no se aplica. En estos procesos. Cuando se dan cuenta que ayuda en ciertos aspectos. Ahorita vamos a revisar algunas notas de esta revista. Algunos artículos que quiero mostrarles. Se dan cuenta que la idea no es necesariamente la línea de la lógica, sino que debe haber otro proceso mental. Hay un proceso mental y lo que tratan de, de razonar es, bueno, lo que tratan de averiguar es cómo se razona, cómo se puede hacer una métrica del razonamiento jurídico y obviamente del razonamiento jurisdiccional. La American Bar Association, que es una barra de abogados, tiene una, una división de análisis judicial. Sin duda alguna fue muy importante. Y a partir de 1966, la revista abandona propiamente el campo, exclusivamente la lógica, y se vuelve el jurídico jurídico. Y acá tengo la comisión a la que pertenece Leymann y Allen, que pertenece, es, es la sección de ciencia y tecnología del derecho. Ahí tienen ustedes, ahí tienen ustedes el, el dato. Bueno, vamos a ver. Este es uno de los artículos que aparece ya en la primera edición, bueno, la primera versión de Jurimetrics, o la transformación de Mool a Jurimetrics. Esto salió en el número uno, salió en septiembre de 1966. Es el número uno del volumen ocho de septiembre de 1966, Jurimetrics Journal. Le estaban dando una continuidad, es el volumen, es el primer número de Jurimetrics, es el volumen ocho de todas las revistas que se habían publicado, como Mool, y ya aquí propiamente tienen estas líneas. El artículo de Leymann y Allen está en coautoría con Catwell, y el título del artículo que les quiero mostrar se llama Las ciencias de la comunicación y el derecho. Las ciencias de la comunicación y el derecho. Y fíjense qué dice en este artículo. La utilidad de la lógica moderna para los lectores y redactores de documentos legales, se demostró con ejemplos que muestran. La explicación de textos inequívocos o la relevancia de ambigüedades, pueden realizarse con la lógica moderna como herramienta. Como herramienta. Y luego, se hizo hincapié en que ningún sistema de lógica proporcionará criterios para la elección de valores entre objetivos contrapuestos, sino que simplemente ayudará a aclarar las implicaciones asociadas a la elección de uno u otro. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una de las cosas que hemos sostenido y que yo particularmente he tenido en el Diplomado de Lógica Jurídica Electoral. Cualquier razonamiento, cualquier razonamiento, si es ordenado, si es un razonamiento pertinente y es lógico, se puede formalizar y se puede demostrar lógicamente. Pero hay varios argumentos y los diversos argumentos pueden responder a diversas formas lógicas. Hay argumentos que pueden justificarse con un silogismo. Pero hay argumentos, tal vez un poco más abstractos o complejos, que requieren otro tipo de lógica. Por ejemplo, una lógica analítica-matemática, que tal vez, en vez de utilizar Aristóteles, tendría que utilizar la lógica de fregue, como lo que hace Jorge Serrio en el ITAM, que es formalizarlo siguiendo una metodología casi fregue, bueno, como la de fregue, formalizando matemáticamente las situaciones en la complejidad. ¿A esto a qué vamos? Parece que el pensamiento jurisdiccional no tiene una metodología única. No tiene una metodología única. Y lo que intentó JuliMetrix es medir dónde se da ese proceso, dónde se da ese pensamiento. Lo que puedo decirles, y les voy a adelantar, vamos a revisar esto con detalle, lo vamos a ir viendo. La lógica, junto con la argumentación jurídica, son herramientas críticas que permiten verificar el pensamiento jurisdiccional. Pero incluso hay un paso previo, antes de la verificación, hay un paso previo antes de la verificación, que también es una forma crítica, política, pero no metodológica. Es una forma crítica, holística, diríamos, o un poco más libre en ese sentido. Recuerden ustedes, si no recuerdan, lo practico aquí, Hans Reichenbach, uno de los miembros del Círculo de Viena, no del jurídico, sino del Círculo de Viena científico, donde estaban personajes como Tornoerat, eran visitados por gente como Hans Kelsen. Y Kelsen hizo una gran amistad con varios de estos científicos, y entre ellos con Hans Reichenbach. Y Hans Reichenbach escribió en 1938 un libro que impactó mucho, incluso en las investigaciones de Kelsen, y que de algún modo es una fuente de pensamientos de la psicología contemporánea y de toda la teoría de la argumentación jurídica. Él distingue lo que es el contexto del descubrimiento del contexto de la justificación. El contexto de la justificación es donde propiamente está la argumentación jurídica, donde está la lógica, la tópica, la retórica, la dialéctica, para poder avalar un razonamiento previo que no es metodológico. Es un razonamiento holístico, es un razonamiento que se da espontáneamente. Y, por ejemplo, Abraham Noam Chomsky, este lingüista y activista norteamericano, ha señalado que precisamente ese pensamiento holístico o ese pensamiento previo a una justificación racional. Es un pensamiento humano, propositivo. Es un pensamiento que razona de una manera creativa y no de una manera sistemática, programática y diagramática. Es decir, no es el pensamiento de una computadora. es con lo que pensamos todo el tiempo y todos los días. Yo no imagino que ustedes piensen que piensan como una computadora. El pensamiento de una computadora sigue una lógica estricta. Si ustedes entran a un centro comercial, lo que les diría la máquina es que vayan en línea recta alrededor de cada una de las tiendas revisando lo que les interesa. Pero nosotros a veces entramos en el centro comercial y nos vamos directamente a donde se nos pega la gana, que generalmente siempre está del otro lado donde pudimos encontrar el estacionamiento o estacionar el automóvil, ¿no? O donde pudimos entrar al centro comercial. Si entráramos a nuestro trabajo todos los días de una manera sistemática, tal vez un día y no iríamos por el cafecito, otro día no iríamos a ver si entramos directamente a una junta, o otro día. La sistematización de un pensamiento lógico, rígido, tal vez optimizaría nuestro trabajo haciendo todo del mismo tiempo, haciendo lo mismo todo el tiempo, todos los días. Y la computadora no puede enfrentarse a una cosa que es precisamente algo que es muy humano. Enfrentarse a la incertidumbre, enfrentarse a lo que no puede prever. Hoy le preguntaba cosas a Alexa en la mañana sobre la inmortalidad, si existe la inmortalidad, si existe una vida después de esta vida. Y a veces responde, no tengo esa información, no me dice, esto fue lo que encontré en la red. Son cosas que hace. Pero no puede enfrentar una situación que no está prevista. Me estaban mostrando el día de ayer, bueno, ya me han mostrado desde hace varias veces, desde hace varios días, una cosa que es la inteligencia artificial. Y hay varios programas. Y el día de ayer vi uno que me estaban mostrando, y vi una noticia hacia la noche de una de estas inteligencias artificiales que dice, esta inteligencia artificial ya logró pasar el examen de admisión a una escuela de derecho. Y que los académicos estaban preocupados porque, pues, los estudiantes, en vez de ponerse a estudiar, a lo mejor le piden a la a la inteligencia artificial que haga el examen de admisión. Pero me quedé pensando, bueno, tal vez si le pudiéramos preguntar a la inteligencia artificial, inteligencia artificial, danos una solución para que la para que García Luna demuestre su inocencia. O inteligencia artificial, danos unos argumentos sólidos para demostrar que la ministra Yasmín Esquivel no plagió la tesis. Digo, si es tan inteligente la inteligencia artificial, tal vez podría solucionar problemas que no terminamos de entender nosotros. No nos engañemos. A la inteligencia artificial generalmente le preguntamos cosas que ya están resueltas. Le podría pedir, le podría pedir, ayer me estaban mostrando, le podría pedir, dame el título de una conferencia que tengo que dar, que tiene estos, no, estos, estos, estos aspectos tengo que hacer esto. Ah, bueno, pues a lo mejor la inteligencia artificial hizo como cuatro o cinco propuestas. Y todas originales, de acuerdo a lo que entiendo, ¿no? O puede escribir artículos, artículos monográficos sobre cosas que uno le va pidiendo y lo único que hace es repetir información. Pero, y es información nueva en el sentido de que se puede repetir la novedad redactada de otra forma y otra forma. pero imagínense ustedes que llegaran un asunto al tribunal y le dijeran inteligencia artificial resuelve este asunto. Obviamente, con las condiciones que te estoy dando. Habría que ver hasta dónde pondera la máquina. Hasta dónde está ponderando la máquina. Y le puedo dar una serie de criterios. Y seguramente responderá con esos criterios. Pero, fíjense que esto no es lo relevante en el pensamiento crítico jurisdiccional. Lo que es importante del pensamiento crítico jurisdiccional es que los casos, por más que se parezcan, nunca son iguales. Los casos nunca son iguales. cuando una situación llega a la sala superior o a las salas regionales, siempre hay personajes distintos con intenciones distintas. La intencionalidad no es algo que detecte la máquina. De hecho, nosotros tendríamos que capacitarnos un poco y experimentar en nuestra vida misma las intenciones. Las intenciones son factores que no se detectan solamente con los enunciados, sino que se revisa o toda una estrategia contextual en las circunstancias en las que están las partes y en las circunstancias en las que habría que resolver. Ayer el magistrado Felipe Lamata durante una presentación de un libro hizo una observación muy importante. Muchas veces la resolución de algo es para ganar tiempo o es para ver que otra cosa pueden sacar en lo que los partidos o los candidatos y las candidatas ganan tiempo para solucionar. Era una presentación del libro en la que también estaba la magistrada Janino Tálora que también hizo una serie de observaciones muy importantes. Estaban presentando un libro sobre una reforma del tribunal electoral y obviamente es un libro que hay que rehacer partes porque estamos viviendo una condición de reformas que personalmente creo que tendrá que modificarse. Si queremos ser funcionales en las elecciones ya no tanto en el tribunal pero sí en las elecciones y me parece que estas resoluciones estas propuestas no consideran una operatividad propiamente de los operadores jurisdiccionales más bien tiene como intereses administrativos y de golpeo político. Pero bueno regresando a nuestro tema lo que quiero mostrarles precisamente es eso que hay una forma de pensamiento previo que no es diagramático si ustedes lo quieren llamar esta parte holística que luego puede que luego puede ser metrificada como decía la revista de Allen que dirigía Allen sobre jurimétics recuerden ustedes que Henry Poincaré decía que nuestra mente no es lógica lo que hace la lógica y este era un gran lógico este era un gran lógico la lógica demuestra las cosas que por intuición descubrimos y en ese sentido Poincaré no leyó a Hans Reichenbach pero Hans Reichenbach trató de formalizar esta idea diciendo hay un contexto del descubrimiento que es una forma intuitiva y luego viene el contexto de la justificación y neurológicamente hablando podemos decir propiamente que el hemisferio derecho el holístico el que resuelve las cosas con contextos con intenciones trabaja procesando información de uno a diez millones de bits por segundo para que se den una idea hagan de cuenta que ven una montaña y pueden ver si cada árbol fuera una neurona o cada rama cada rama vamos a pensar que hay diez millones de ramas por en el bosque que les estoy planteando en un segundo dan de cuenta que ven encenderse y apagarse diez millones de luces o sea prenderse y apagar en un segundo diez millones de luces o sea toda una montaña llena de luces apagarse y prenderse simultáneamente eso es lo que nuestro cerebro hace con las neuronas cuando trata de resolver o se enfrenta a una situación nueva por primera vez el hemisferio izquierdo que es el que hace el razonamiento argumentativo el que utiliza la lógica la parte analítica trabaja de uno a cuarenta bits por segundo ya no imaginemos la montaña y el bosque imaginemos un parque en una zona de un barque donde hay cuarenta árboles y los árboles completos se apagan y se encienden cuarenta veces en un segundo se apagan y se encienden cuarenta veces en un segundo no es el espectáculo que vimos sobre sobre esta función del contexto del descubrimiento oficialmente se dice que se dio lo que llamó se llamó la revolución cognitiva este hombre que ven ustedes ahorita aquí hablando se llamó Jerome Brunner fue un psicólogo norteamericano que los últimos veinte años de su vida se dedicó al estudio de la se dedicó al estudio de la razon del razonamiento jurídico y del razonamiento jurisdiccional trabajó con un juez que se llamó Anthony Amsterdam para la Universidad de Nueva York para la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York en esta imagen también aparece Noam Chomsky abajo a la izquierda y en el extremo izquierdo está John Miller George Miller perdón que en 1956 participaron el 11 de septiembre en una serie de conferencias que aquí tienen ustedes las dos hojitas del programa de mano como verán no eran muy elegantes pero era el simposio de información de teoría de la información y el 11 de septiembre tanto Chomsky como Miller mostraron mostraron que el pensamiento humano es algo más que una serie de cálculos metodológicos podemos tener metodología para resolver un asunto jurisdiccional podemos tener metodología llegar revisar los autos las constancias perdón que hay en autos revisar testimonios confrontar fechas confrontar horas podemos llevar una metodología muy importante pero en esa metodología de pronto ocurre que descubrimos cosas nuevas las detectamos en este otro artículo de Jurimetrics que se llama lógica simbólica de comunicación judicial de John Denke de la universidad de Yale dice lo siguiente las distinciones reveladas por los métodos lógicos modernos pueden ser irrelevantes para las expectativas de los que hacen un acuerdo o una sentencia fíjense las distinciones reveladas por los métodos lógicos modernos o sea por lo que hizo Mühl pueden ser irrelevantes para las expectativas de los que hacen el acuerdo o sea todo un razonamiento lógico puede ser irrelevante para un acuerdo puedo verificar que lógicamente esté bien sustentado pero pero la lógica misma es irrelevante Summers citando a otro autor Sostiene que la lógica simbólica no es útil porque no puede determinar si una instancia de ambigüedad sintáctica es legalmente significativa Esto es lo que les quería decir cuando hablaba de la intencionalidad y lo que llamamos en lingüística la parte semiótica la intencionalidad la intencionalidad que se desarrolla en una exposición en Estados Unidos en Estados Unidos una de las clases que que se da al inicio de un curso de litigación es que debemos aprender a escuchar yo puedo tener cinco palabras yo no prometí darle dinero pero fíjense escuchen ustedes si yo dijera yo no prometí darle dinero yo no prometí darle dinero es muy distinto a que dijera yo no prometí darle dinero yo no prometí darle dinero dinero esto esto una computadora no lo sabe para ellas yo no prometí darle dinero son cinco palabras que tienen una semántica pero ese tonito esos microsonidos esos microsonidos la computadora no lo sabe si una computadora pudiera sistematizar los sonidos tal vez podríamos detectar lo que lo que hacen los aves cada vez que chistan y trinan yo tengo un par de gatitas que que escuchan los trinos de los de los de los los trinos de los pájaros y empiezan a chistar hacer unos ruidos muy raros yo nunca había escuchado eso ahí lo tengo grabado luego se los enseño fíjense cuando yo digo yo no prometí darle dinero estamos afirmando algo así como yo si alguien le prometió darle dinero no fui yo si alguien se lo prometió no fui yo en la otra yo si dije que le prometí algo pero no fue dinero yo yo no prometí darle dinero segunda opción yo no prometí darle dinero hay que escuchar y hay que saber escuchar la lógica la lógica no no escucha la lógica no sabe que hay desplazándose en el sentido que pero pero la jueza sí la magistrada y el magistrado sí escuchan y tienen esa habilidad crítica porque han visto varios casos varios varios asuntos desarrollan esa habilidad crítica esa competencia crítica de distinguir un sentido de otro la lógica como dice Somers no puede determinar si una instancia de ambigüedad sintáctica es legalmente significativa pero la lógica me permitiría verificar un razonamiento semánticamente hablando semánticamente hablando porque al final de cuentas la semiótica la intencionalidad parte de una semántica y la semántica y la lógica son lenguajes de control entonces es cierto no puedo ver si si algo legalmente significativo o no pero ya una vez que lo determine lo puedo verificar con lógica y lo puedo verificar con argumentación la argumentación jurídica es lo que hace me ayuda a verificar esos aspectos finalmente y luego dice Tenke debido a estas y otras objeciones se ha concedido que el entrenamiento en lógica simbólica es más relevante para la prevención de ambigüedades sintácticas en los estatutos que para la siguiente interpretación de ambigüedades involuntarias en los estatutos es decir incluso la lógica puede ser muy prolífica y muy benéfica si se utiliza en el campo de la legislación dejando claro los marcos y esto hay un saber que es la sistemática jurídica la sistemática y técnica jurídica o la sistemática y técnica legislativa lo que hace precisamente es establecer lógicamente las relaciones entre normas finalmente lo que dice Menke es que las objeciones y concesiones no son tan pertinentes para la interpretación de las normas o reglas impuestas judicialmente como lo son para la interpretación de las leyes o sea con la lógica yo puedo interpretar la ley o puedo justificar mi interpretación de la ley pero la resolución judicial tiene que operar en este marco ¿no? bueno un último un último artículo de Jurimetrics para que vean ustedes este es el número 2 de diciembre del 69 no este es un artículo de Walter Probert que se llama Derecho Ciencia y Comunicaciones Algunas Facetas Nuevas del Empirismo Los Ciencias y Comunicaciones son facts esto salió en el volumen 10 número 2 del 69 dentro de esta triada o sea está hablando de lenguaje la semántica viene a ser el estudio de las palabras y el lenguaje con un sistema de símbolos para referirse en última instancia a observables fuera de la palabra lenguaje o sea la semántica es el estudio de las palabras y lenguaje como un sistema de símbolos para referirse en última instancia a observables fuera de la palabra lenguaje y luego dice los símbolos las palabras los sustitutos generalmente no de palabras si las palabras no se usan de manera preferencial los puntos de vista semánticos previos suponían que se usaban de manera expresiva demostrando emociones o sentimientos objetivos estando de ánimo estados de ánimo y actitudes y esto entramos en lo que es la pragmática la pragmática se ocupa de la relación de usos de las palabras con el comportamiento humano a menudo por supuesto el uso de las palabras es en sí mismo un comportamiento pero quiero que vean ustedes que ya para 1969 el pensamiento crítico jurisdiccional por ese centro bueno por esta división de estudios de investigaciones y tecnología de la ley que tiene el American Bar Association lo que mostró es que una cosa es la semántica pero incluso la semántica con uso pragmático tiene otra serie de comportamientos y tiene otra forma de simbolizaciones y esto un operador jurisdiccional lo puede saber pero no lo puede hacer una máquina ¿no? pídanle ustedes a la máquina que resuelva problemas jurisdiccionales seguramente les dará respuestas pero son respuestas eran respuestas sin contextos y sin situaciones particulares vamos a platicar de eso en unos minutos más aquí recuerdo una cosa que dijo Paul Batslevich este gran constructivista de origen austriaco pero vivió en los Estados Unidos creo que al final de cuentas se nacionalizó norteamericano dice las relaciones humanas no son fenómenos que existen objetivamente como un teléfono como una como una puerta como una taza es decir como cosas en sí mismas y cuyas propiedades deberían ser posible igualmente en consenso las relaciones los contenidos de nuestra realidad pragmática en la que está inmerso el sonido las intenciones la semántica y la semiótica no son reales en el mismo sentido que los objetos tienen una realidad más bien en la visión del interlocutor y esta misma realidad es sólo más o menos compartida por los otros en el caso favorable esto lo dice en un libro con un título muy curioso que es la coleta del varón Munchausen es un texto que es un libro es un título poco atractivo pero es como si dijeran las pantuflas del pato Donald o la la camisa de Winnie Pooh por decir eso Paul Ratzlevi que es un gran gran teórico de de la comunicación ya murió pero muestra estas estos aspectos relevantes miren sobre esto esto no pertenece a la materia electoral pero creo que es un referente muy interesante de lo que estamos hablando aquí hay una tesis aislada de un colegiado que que dice estereotipos sobre roles sexuales los órganos jurisdiccionales deben analizar el lenguaje empleado en las diversas promociones realizadas por las partes para advertir si sus peticiones están basadas en concepciones de aquellos este es un aspecto muy interesante que tal vez una computadora no puede detectar estereotipos y lenguaje estereotipado las concepciones como se utilizan en los lenguajes privados son cosas que no son estándar como está utilizando un grupo vulnerable su vocabulario su lenguaje a que está haciendo referencia estos son aspectos que jurisdiccionalmente muestran una actividad crítica jurisdiccional leo el texto bueno no sé si sea buena idea leer no sé si alguien quisiera leer el texto para para que hagamos un poco más dinámico no solamente me escuchen a mí alguien alguien quisiera leer el texto por mí adelante 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 José Luis si gustas tú comenzar adelante adelante hola buenos días ok voy a empezar de acuerdo con el estudio realizado por el instituto nacional de las mujeres intitulado roles y estereotipos de género una forma de discriminación contra las mujeres los estereotipos son patrones culturales arraigados que se reproducen entre generaciones con ellos se educa niñas y niños desde que nacen tanto en la familia como en la escuela esto también se ve reflejado en cada comunidad en los medios de comunicación y en el uso del lenguaje en todos estos ámbitos se remarca con insistencia lo que deben ser y hacer las mujeres y los hombres en efecto un minuto solamente quiero que vean que es así como se hablaba de los estereotipos y de algún modo se confirma pero luego vea usted lo que señala más adelante perdón adelante por favor en efecto la literatura especializada señala que entre los seres humanos el lenguaje habilita y crea vida social a través del lenguaje se ve reflejado el modelo de sociedad existente en un determinado lugar y en un periodo histórico específico no sé si quiere continuar la compañera por favor adelante licenciada ninguna sociedad vive al margen de su lenguaje sino más bien existe en él de ahí que todas las posibilidades de acciones y coordinaciones posibles entre los seres humanos estén registrados en el lenguaje y por tanto den cuenta de la realidad en que están viviendo los hombres y las mujeres de una determinada cultura a la vez el lenguaje también genera realidad en tanto constituye la principal forma de relacionarse con otros y otras y de coordinar acciones para la convivencia entre unos y otros y otros muchas gracias fíjense qué bonita qué bonita resolución es una es una triste aislada pero esta esta es una es una resolución que tiene un aspecto de razonamiento crítico cuando dice a la vez el lenguaje también genera realidad en tanto constituye la principal forma de relacionarse entre otras y otros y de coordinar acciones para la convivencia entre unas y otras por eso no sé compañera si quieres leer este esta este párrafo de una vez por tanto los órganos jurisdiccionales deben analizar el lenguaje empleado en las diversas promociones realizadas por las partes durante un proceso jurisdiccional a fin de advertir si sus peticiones están basadas en concepciones estereotipadas continúo sí por favor en efecto derivado de la obligación de respetar proteger y prevenir y prevenir violaciones a los derechos humanos establecidos en el artículo primero de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos los órganos jurisdiccionales deben ser especialmente cuidadosos a fin de no institucionalizar la discriminación contra las mujeres basada en los estereotipos sobre roles sexuales y con ello perpetuar la violencia en contra de éstas pues se ha identificado que esta es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres que conducen a obstaculizar el pleno desarrollo de éstos de éstos perdón así ya termina por favor así los órganos jurisdiccionales deben ser conscientes de que el derecho puede ser usado con fines desleales como medio de coerción contra la mujer contra la mujer que no sea y haga lo que estipulan los estereotipos sobre roles sexuales al respecto a la literatura especializada señala que un patrón o práctica de estereotipación de género hostil puede emerger puede emerger para minimizar la capacidad de las mujeres e intentar mantenerlas en su lugar fíjense que que resolución que resolución que impresión les da ahí tienen ustedes una muestra de pensamiento crítico y esto no lo puede ser una máquina esta apreciación crítica no la puede hacer una máquina precisamente tal vez una una lectura fría semántica pierde el sentido humano y el sentido de la ponderación de justicia de una situación esto es esto es esto es una clave esencial del pensamiento crítico es una clave esencial del pensamiento crítico no sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda o algún comentario que quiera hacer sobre lo que hemos estado platicando hasta este punto no comentario no bueno a ver si quieren si quieren piensen vamos a hacer un breve receso de 5 minutos son las 7 57 si les parece nos vemos a las 8 con 5 minutos para continuar un breve receso de 7 minutos gracias gracias Gracias. 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 un inconveniente, pero ya lo solucioné ahorita. Ya estoy de vuelta en la sesión. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguien quisiera hacer algún comentario. Bueno. Voy a... Ahora vamos a empezar a ver cómo aterrizamos en aspectos concretos y cómo se razonan en aspectos concretos. Y aquí voy a compartir con ustedes otras láminas. Bueno, primero que quisiera decir esto. El pensamiento crítico precisamente aborda aspectos particulares y situaciones contextualizadas y concretas. En este sentido, en este sentido, quisiera comentar lo siguiente. Hubo... Bueno, hubo una idea, hubo una idea sobre... hubo una idea sobre que se pudiera estandarizar las resoluciones jurisdiccionales. De hecho, durante el periodo del ministro Saldívar, la anterior dirección de lo que era el Instituto de Acudicatura Federal, creo que otra vez es la Escuela Judicial Federal, se pensó la idea de que podían sacarse sentencias hito, por línea, de tal modo que pudiera como por estadística. Fíjense qué cosa tan terrible. Por estadística, resolver asuntos. Sacar estadísticamente por... Si un asunto llegó de tal naturaleza que se mande a la línea que estadísticamente pertenece a ese asunto y que se resuelva con la tendencia estadística del caso. Eso... Eso es igual. Fíjense. Esto es exactamente igual a decir que no hay un razonamiento crítico para casos particulares. Y tal vez la gente que propone esto... Yo fui a una academia académico puro durante 20 años hasta que salí de la burbuja académica y participé en el Poder Judicial y pude entrar a trabajar en el Poder Judicial y me di cuenta que que la parte teórica y la parte académica no se enfrenta a la incertidumbre. ¿Qué es algo que enseñan en las escuelas de negocios? En las escuelas de negocios se enseñan a responder a la incertidumbre. En una escuela de negocios como el PADEM de alta dirección de empresa a uno le enseñan llevar comercialización, llevar lo que es producción, diseño, ventas, todo este tipo de cosas sistemáticamente. Pero las escuelas de negocios lo que hacen es poner casos de situaciones no previstas. Cuando tú tienes todo bien organizado, ¿qué pasa cuando te enfrentas a una situación no prevista? Y lo que ocurre en el Poder Judicial es exactamente esto. No hay no hay una estandarización de producción. Eso no existe. No existe la estandarización de producción. Bueno, a esto precisamente y para los que les gusta la academia vamos a platicar sobre el académico que parece que es por excelencia el académico de todos. Que es Tomás de aquí. Más de aquí, ¿no? A ver, alguien comentó algo por acá. Doctor, muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Antes de que pasara a la siguiente diapositiva, por lo que estaba comentando, he visto investigaciones donde proponen la pues ya la integración de la inteligencia artificial en 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 el en el Poder Judicial. Pero para para esta categorización que usted señaló, proponen que se divida entre casos fáciles y casos difíciles, ¿no? Y entonces la inteligencia artificial entra en los casos fáciles, al menos en esta primera etapa. gracias. ¿En dónde, Laura? ¿Aquí en el Poder Judicial, en el Consejo de la Judicatura, o en dónde? Esa investigación la he visto en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Hay líneas de investigación. Hay una ya investigación hecha y hay otra en curso. incluso la que está ahorita en curso proponen que sea exclusivamente en el juicio de Amparo. Fíjate que es interesante eso. Hay un par de personas también en el ITAM que andan pensando en esta posibilidad de la inteligencia artificial. Y a ver, hay temas muy interesantes con respecto a esto. Te lo comento, Laura. Déjame mostrarte aquí tengo unas láminas que forman parte de una de un trabajo y una exposición que en la que abordé ese tema porque efectivamente sí se ha estado investigando sobre eso, sí es posible. Acá está. De un momento. Yo, yo de hecho, Andro, que en lo que se abre mi lámina, en lo que se abre mi presentación, les voy a platicar que les voy a platicar que que yo hice mi tesis de licenciatura, yo sí hice mi tesis de licenciatura en el año 93, no, en el 96. Y mi tesis de licenciatura en derecho fue ciencia cibernética y derecho. Precisamente y déjame mostrarte estas láminas que creo que son muy muy educativas, muy didácticas para lo que estamos abordando en este momento. Ciertamente hay una cantidad de publicaciones muy cercanas sobre si ya hay jueces robot y sentencias automatizadas y voy a perdón ustedes, voy a adelantar un poco esta presentación hasta donde está esta información que necesito. miren, aquí está. En Estonia, este es el primer caso que yo escuché sobre este asunto, en Estonia se estaban preparando jueces robot en junio de 2019 y el proyecto lo llevó a cabo un señor que se llama Ott Belsberg que precisamente estaba encabezando el proyecto. ¿Cómo se operaba allí? No lo sé, lo que sí sé es que en China a la vez y esta nota es del 2022 ya hay implementación de jueces robot pero para fíjate qué tipo de asuntos detecta a conductores peligrosos, es decir, el juez es un juez administrativo en ese sentido. Ve, si yo no sé si llamarlo un juez o más bien es alguien que hace un sistema administrativo de sanciones si las placas del automóvil van a alta velocidad por las placas detectan al vehículo por lo menos sancionan si el automóvil va en exceso de velocidad si da vueltas prohibidas es decir, porque tiene un sistema controlado en Shanghai por lo menos en Guangzhou que es donde se está implementando entonces detectan conductores peligrosos también si hay movimientos irregulares con tarjeta de crédito se hacen las denuncias con la tarjeta de crédito se puede detectar y se puede dictaminar que hay fraude pero fíjate se dictamina un fraude no tanto la sanción que se pueda por fraude y también dicta veredictos sobre robos pero deben ser robos menores y claro como diría Hart tal vez lo que lo que podrían ser en este caso serían casos fáciles pero fíjate que incluso se han llegado a dar apelaciones el primer tribunal de internet de China se estableció en el 2017 en Cantón en Guangzhou en marzo y octubre del 2019 se atendieron 3.1 millones de actividades legales a través del sistema judicial 3.1 millones de actividades legales a través del sistema judicial y más de un millón de ciudadanos se registraron en el sistema junto con unos 73 mil abogados pero esto esto precisamente complementando lo que estás comentando es muy probable que si haya casos fáciles donde la estandarización se dé pero pero yo aquí el pero que veo es que estadísticamente se piensa dar la resolución que se ve en todos los casos y si hay algunas atenuantes mandarlo a una segunda instancia es exactamente igual que patear la pelota para arriba yo no sé creo que la gente que está implementando esto está experimentando está experimentando a ver qué tanto funciona pero creo que alguien que nunca ha estado en el poder judicial y que se ha dedicado a revisar asuntos o sea alguien que sí ha revisado asuntos se puede dar cuenta que hay particularidades y que discrecionalmente y discrecionalmente no quiero decir arbitrariamente sino que discrecionalmente quiero decir que con base en una experiencia acumulada puede remitir los asuntos a una respuesta estándar o bien dedicarle a un estudio particular ¿no? habrá que ver estadísticamente habrá que ver estadísticamente si la cantidad de resoluciones que puede haber tal vez la estandarización lo que va a hacer es más rápida en la primera instancia pero en una segunda instancia donde el estudio requiera más detalle tal vez si se requiera de mayor atención más allá de una computadora y a mí me parecería un poco absurdo yo lo que haría en todo caso sería eliminar los tribunales de primera instancia dejarlos computarizados si los quieren hacer así y ampliarlos de segunda instancia que es donde se va a atacar todo se va a ir todo a una segunda instancia de una manera brutal ¿no? seguramente así ocurrirá pero entonces con las circunstancias que tenemos actualmente no sé si se puede resolver eso esta idea de una estandarización judicial me parece que que es hombre les platico la anécdota llegó una investigadora de una universidad privada en la Ciudad de México junto con el director del departamento de esa escuela de derecho quería que le consiguiera quería hablar con secretarios de estudio y traía la idea de que en materia laboral se podían estandarizar procesos judiciales de primera instancia haciendo diagramas de flujo de hacer un pensamiento diagramático precisamente y aquí el punto que me parece que es fundamental y esencial a revisar es que decía necesito que me describan el diagrama de resolución de un asunto y yo todavía le dije primero podríamos hacer un diagrama básico pero no no una operación específica de cada caso digo específica de los casos porque cada caso se presenta de manera distinta además hay una cosa aquí importante Laura si usted revisara bueno si usted revisa cómo se redactan las demandas cómo se redactan las denuncias no hay una estandarización de redacción debería haberla pero no la hay y precisamente el análisis de la redacción de la primera instancia creo que lo que más le lleva a una secretaria o secretaria de estudio entender qué es lo que se está pidiendo cuál es el acto reclamado cuál es la queja cuál es el acto de pedir ¿no? ¿qué quieren? ¿qué es lo que quieren? entonces me parece que vaciar todo eso en una en una computadora me parece que los grupos académicos es interesante lo que están haciendo pero a la hora de implementarlo se van a topar con una realidad durísima en la que en la que se darán cuenta que no todo es exactamente de esa forma estandarizada Jesús Alberto levantó usted la mano le escuchamos gracias pues yo solo quiero dar la opinión yo pienso que sería un asunto bastante riesgoso me parece porque pues obviamente una máquina una computadora va a trabajar con base en pronósticos de estadísticas que se tengan ya y en todo caso pues va a haber hechos o hipótesis que si se cumplen va a generar un determinado resultado y como eventualmente se está comentando pues cada caso es particular y en cada caso hay situaciones que no necesariamente se repiten en cada uno de los casos aunque versen sobre la misma materia y pues eventualmente también las atenuantes o las agravantes relacionadas con una infracción con un delito etcétera pues obviamente ese tipo de situaciones no las podría ponderar de manera adecuada una una máquina en todo caso me parece que pudiera servir como criterios orientadores al juzgador que generara criterios orientadores con base en esos estadísticos y obviamente el juez con la valoración y la experiencia que se tiene pues obviamente ya pueda ponderar lo que le está presentando la máquina pero como tal dejar a criterio de las máquinas la resolución de los asuntos me parece bastante riesgoso esa es mi opinión gracias no muchísimas gracias por el comentario Alberto es que precisamente vuelvo a este mismo planteamiento pensar que un asunto que nuestra mente sigue un diagrama de flujo y que así resuelve todas las cosas en materia si se resuelven todas las cosas en materia judicial es un absurdo para mayor precisión déjenme comentarles es que todo esto lo tengo pero muy muy documentado mire este hombre es un es un tipazo Diego López Medina escribió este libro que se llama El Derecho de los Jueces y aquí tienen una idea ahorita les voy a decir qué es lo que él quiere decir y qué qué es lo que él dijo ahora que estuve en un coloquio en Colombia sobre esto pero cómo lo han interpretado aquí en México porque él sostiene que en México no lo han entendido en el sentido que lo está planteando fíjense que aquí está mostrando cómo hay sentencias que tienen más una tendencia que otras y dice puede haber líneas de jurisprudencia sobre la obligatoriedad del precedente y aquí hay mapas de narrativas la formalización debe proceder por partes la primera de ellas consiste en formular de manera adecuada los encabezados de las líneas el problema de jurídico evitando errores excesivos de generalidad y dice si yo veo las tendencias puede obtener sentencias hito sentencias a partir de las cuales se pueda focalizar o pueda ser como fuerzas gravitatorias que atraigan a todas las demás sentencias la gente que lo ha leído aquí en México ha llevado esa línea de producción de sentencias creando esta idea de generar líneas por ejemplo aquí nada más como ejemplo un botón hay una línea que puede ser derecho a la intimidad y libertad informática y dentro del derecho a la intimidad y libertad informática está frente a medios masivos de comunicación financieros frente a estados pero todavía eso se podría ampliar pero en este se podría ampliar a otras áreas libre de desarrollo de la personalidad por ejemplo uno aquí dice por ejemplo individuos que luchan por su orientación sexual individuos que luchan para que sus decisiones personales sean aceptadas en instituciones educativas ¿no? fíjense por ejemplo esta de acá abajo es una de las líneas de libre desarrollo de la personalidad y esta a su vez puede tener otras o varias jóvenes que han que luchan para su orientación sexual no sea limitada en contextos educativos jóvenes mujeres que luchan para que el embarazo el inicio de su vida sexual el matrimonio no las exluya de la posibilidad de educarse o individuos que luchan para que su apariencia personal no sea limitada dentro de contextos educativos por ejemplo aquí tienen las líneas jurisprudenciales estadísticamente parece que así funcionan parece que así se están moviendo dicen que que encuentran puntos arque médicos pero bueno eso eso era una una explicación que querían dar sobre esas esas sentencias hito sobre esas líneas el tema el tema aquí es que lo que dice López Medina en realidad lo que López Medina nos está planteando lo que López Medina está planteando es que obtengamos casos clínicos para que en un caso muy difícil podamos tener como sentencia cito que puedan ser analizadas como casos clínicos pero de ninguna manera estandarizar toda la operatividad en esa dirección o sea él precisamente está diciendo todo lo contrario él está diciendo todo lo contrario y lo están lo están llevando a un campo en el que él no está sosteniendo estos aspectos esto esto es precisamente lo que a mí me parece más grave porque y ah bueno a ver con esto para ir redondeando la idea si me permiten vamos a compartir esta pantalla fíjense Tomás de Aquino que era el gran aristotélico dice que una situación por ejemplo esto lo digo yo objeto de análisis judicial reúne en sí misma una serie de circunstancias propias y un contexto particular y vamos a pensar que haya principios como dice Ronald Working como dice Hart y como dicen todos estos señores como dice John Rawls la razón especulativa trata principalmente sobre cosas necesarias por ejemplo que un ángulo recto tiene 90 grados o que o que por ejemplo el número pi es 3.14 dice la razón especulativa trata principalmente sobre cosas necesarias sus conclusiones particulares como sus principios comunes expresan verdades que no admiten excepción o sea siempre que nos encontremos con un ángulo recto será un ángulo de 90 grados en cualquier caso particular la razón práctica dice Tomás de Aquino en cambio se ocupa de cosas contingentes por ejemplo un asunto jurídico como son las operaciones humanas y por eso aunque en sus principios comunes todavía se encuentra cierta necesidad cuanto más se descienda lo particular tantas más excepciones ocurren en la medida que se va de lo general a lo particular los principios van encontrando excepciones así pues en el orden especulativo la verdad es la misma para todos ya sean los principios y las conclusiones pero en el orden práctico la verdad o rectitud práctica no es la misma en todos a nivel de conocimiento concreto o particular en el antiguo testamento bueno no en el nuevo testamento tenemos pasajes como el de la mujer que van a pedrear por adulterio ¿no? y Jesús está en este lugar y entonces le dicen la ley y los principios dicen que hay que pedrear a la mujer por adulterio por adultera y Jesús en el evangelio escribe en el suelo y se levanta y dice pues que tiene la primera la primera pedera que esté libre de pecado es decir parece que en el evangelio hay excepciones por casos concretos no conocemos el caso concreto pero tal vez en esa situación había un caso concreto con datos que no tenemos que tal vez en ese caso esa mujer tal vez no debió haber sido adultera o se le acusó de adulterio que no lo fue o el caso del burro que cae en el pozo le dicen a Jesús ¿por qué está usted trabajando curando a la gente en Shabbat en Shabbat en Shabbat no se cura a nadie no se trabaja y entonces él dice bueno entonces si se te cae un burro un buey al pozo no lo sacas aunque sea sábado se te va a morir ¿no? es decir hay hay casos de excepción porque no todo lo que ocurre toma lugar en la realidad de la misma manera siempre hay una variación tópica en cada uno de los asuntos de la realidad misma dice Michel Foucault en un libro que se llama La microfísica del poder existe una verdad objetiva de cada caso es decir cada caso se puede contextualizar en su particularidad cada institución responde a su propia microfísica y para poder comprenderla debe investigarse los principios y reglas aplicados en la circunstancia concreta particular hay que entender el asunto en su particularidad allí es donde está la semilla y el meollo del pensamiento crítico jurisdiccional Michel Foucault dice no no vivimos en una cuadrícula no vivimos en una hoja blanca con bordes exactos no vivimos en lo que él llama un lugar topológico único topo significa lugar no vivimos en una en un topos único no vivimos en un lugar único dice en todo caso tendríamos que tener una ciencia heterotopológica o sea de varios lugares vamos a ver no vivimos no vivimos en un espacio no vivimos in una no me en en un rectángulo en un club de la calle hasta el mielo en un espacio con 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 Las zonas claves y son, las diferentes niveles, las marchas escaleras, las creencias, las puestas, las regiones duras y otras friables, penetrables, poreuses. Hay las regiones de pasaje, las rues, las trenes, los metros. Hay las regiones de la parte transitoria, los cafés, los cinémas, los plomones, los hoteles. Y hay las regiones terminadas del repos y de chez soi. Eh bien, j'aurais été une science, et je dirais une science, qui aurait pour eux ces espaces différents, ces autres lieux, ces contestations mythiques et réelles de l'espace où nous vivons. Cette science étudierait non pas les utopies, puisqu'il faut réserver seulement à ce qui n'a aucun lieu, mais elle étudierait les hétéro-topies, les espaces absolument autres. Et forcément, la science en question s'appellera, elle s'appellera, elle s'appelle déjà l'hétéro-topologie. La science en question s'appellera, elle s'appellera, elle s'appellera, elle s'appellera, elle s'appellera. Esto que menciona Foucault, lo analiza también en un artículo que salió en la revista El Arca en 1972, en la que él entrevista a Gilles Deleuze, otro gran filósofo francés postmoderno. Y ahí hacen una distinción, una diferencia entre lo que es un intelectual específico y un intelectual tradicional. El intelectual tradicional para Deleuze y para Foucault es el intelectual que abarca la teoría de todo, ¿no? La teoría de los contratos, la teoría de los títulos de crédito, la teoría del derecho, la teoría del orden escalonado, las teorías jurídicas o las teorías de cualquier cosa. Y la teoría tendría que abarcarlo todo. Pero, dice Deleuze, en esta entrevista que le hace Foucault, el intelectual específico atiende a puntos concretos en lugares determinados. Hablar, y esto me parece que es un avance bien importante de la filosofía, por ejemplo, cuando se da cuenta que no todo responde a la misma lógica universal. Porque en los casos donde hay actividad humana, en los casos donde hay actividad humana, hay que atender a las circunstancias concretas, contextualizadas, como precisamente lo marca Tomás de Aquino. En la medida que descendemos más a los casos particulares concretos de la acción práctica humana, hay que entender que esos principios tienen esa particularidad en ese caso concreto. Entonces, el intelectual específico atiende a puntos concretos en lugares determinados. El total construye un sistema abstracto y absoluto, mientras que el particular, una condición específica, concreta y particular. El pensamiento de lo particular es el pensamiento crítico de los principios de la ley aterrizados al caso particular y concreto. Aquí tienen ustedes el contexto y el marco de lo que es el pensamiento crítico jurisdiccional. Abordaremos la siguiente semana ejemplos. Vamos a abordar un par de ejemplos y en materia electoral sobre este tipo de voces. No sé si alguien quisiera comentar algo antes de que nos fuéramos. Me parece que ha sido un día muy interesante para todos. ¿Alguna opinión? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Cómo lo ve, Laura? ¿Sigue preocupada por las máquinas? Sí, la verdad, sí, porque es un tema que... Pues son líneas de investigación que traen, en este caso donde yo veo el tema, en las universidades. Entonces me parece importante que se discuta el tema, y sobre todo con toda esta información que usted nos da, porque sí creo que el ser humano es irreplazable, ¿no? Este, y el pensamiento crítico, por eso me interesa estar en este diplomado, pensamiento crítico es fundamental. Si dentro de... Si en este contexto a las personas no, en este caso hablo específicamente de mi caso, nos ha costado llegar a conocer cómo poner en práctica ese pensamiento crítico, porque pedagógicamente no veníamos con esas enseñanzas, ¿no? Era más de recepcionar información, pero no de analizar, no de cuestionar, y mucho menos de ser más propositivos. Entonces, si apenas estamos, y sobre todo me parece que a partir de la reforma de 2011, implementando este pensamiento crítico en todo el actuar, por ejemplo, jurisdiccional, pues sí me parece como un obstáculo el que se esté pensando la estandarización a través de inteligencia artificial, porque eso implicaría un menor análisis de los casos en concreto, como ahorita nos está usted, bueno, en mi caso me está, pues ayudando mucho a entender más, porque creo que es importante que se debate, se discuta, y no nos llevemos a eso, no traigamos a lo mejor respuestas tan fáciles como la estandarización, sino generar este pensamiento crítico en todos y cada uno del actuar del ser humano, pero en particular en el poder judicial, que no podemos, no podemos emplazar ese pensamiento en estos casos concretos. Gracias. Muchas gracias, Laura. Edgar Alejandro, levantó usted la mano, le escuchamos. No, no le escuchamos, Edgar. ¿Tiene usted el micrófono encendido? Ah, ¿puede abrir su micrófono, Edgar? Sí, muchas gracias, profesor. Buenos días, compañeros y compañeras. Gracias por el espacio. Básicamente me sumo a la postura que termine de comentar la compañera Elvira, prácticamente porque yo incluso lo veo peligroso desde mi punto de vista como funcionario de un tribunal electoral local, veo peligroso mucho el aspecto de estandarizar a partir de casos ya resueltos, dado que existen asuntos que te presentan en ocasiones aspectos muy particulares y no precisamente que sean poco frecuentes, al contrario. Considero que a partir de la metodología del caso, lo que promete es crear un derecho muy evolucionado, muy perfecto, que atienda las particularidades y circunstancias de cada asunto en lo particular. Y creo que esta forma de estandarizar o este parámetro se separa de ese derecho, vaya, que suele, que promete ser muy perfecto, ¿no? Y creo que lo peligroso no estaría, a mi parecer, en los asuntos en los cuales versa sobre mera legalidad. El famoso recurso de apelación, el famoso recurso de nulidad para anular votación recibida en casilla, para anular elecciones. En esos aspectos no veo tan peligroso estandarizar, sino cuando se involucra en derechos humanos. Cuando se involucra en derechos humanos, definitivamente no podríamos estandarizar porque siempre se presentan casos particulares, al grado de que ha sido criterio de la Sala Superior que tenemos que evitar las interpretaciones automatizadas. Es decir, que nos quedemos con una sola jurisprudencia, que nos quedemos con un solo artículo, sino que debemos buscar analizar el contexto para aplicar el derecho de manera puntual. Es la única manera de la que se puede resarcir en el caso de la afectación del derecho humano. Incluso quisiera retomar como ejemplo la jurisprudencia que creó la Sala Superior en el 2018, me parece. Tuvo que crear una jurisprudencia porque los tribunales electorales locales empezaron a anular elecciones por el hecho de que una de las candidaturas, una de las opciones electorales, rebasaba el tope de gastos de campaña. Entonces, ¿qué tuvo que hacer la Sala Superior? Desentrañar esa causal de nulidad que es constitucional, ¿sí? No solo... Te perdimos, Edgar. Bueno, no sé si solamente fui yo. ¿Los demás lo siguen escuchando? Te perdimos, Edgar. No, no se escucha. Qué lástima. Y por eso sí suena muy feo a ver, pero sí lo perdimos. No se escucha. Bueno, de todos modos, este... Bueno, Edgar, vamos a hacer una cosa. De todos modos tenemos sesión la siguiente semana. Y si quieres retomamos este tema, digo, tu participación la siguiente semana. Y porque por cuestión de tiempo ya no podemos continuar ahora. Me parece muy interesante lo que estabas diciendo y me gustaría que lo terminaras de señalar. Si te parece, lo vemos la siguiente semana. Les agradezco a todos su generoso tiempo, su atención. Y muchas gracias, Abel. Excelente fin de semana también para todos ustedes. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Maestro Yavin, ya nos vamos.